Salsa dulce, salsa negra y salsa amarilla. Por ahí en México lo está con diferentes en cualquier estado. Oye, imagínese aquí en El Salvador. Aquí en El Salvador no todas las pupusas son con salsa y repollo. Salsa de tomate y repollo. También hay una variedad que solo en San Miguel. Los migueleños están vendiendo. De la pupusa con salsa dulce, salsa roja. Y dulce, pues, la pupusa dulce y de carne. Esa es bien buena la carne. Imagínense con salsa, una salsa bien hechita. A un hombre le gusta. A un hombre sí le gusta la de carne. Es que la pupusa está buena. Es la de carne. Es la de carne buena. Sí. Uy, de basura. Tiro la basura ahí en mi suelo, ¿eh? Como que ha caído la moto el niño. Con un anuncio sale, va una maita que avienta una basura. Viene la gente y la recuella en el carro. Al carro. Yo la he visto también. Un chinito, ¿eh? Pero si yo si eres ahorita aquí, capaz de bajar el carro. Venga, tú. Tiro una gran vergüeada. Mejor que mujer. Oye, miren a lo de veras, güey. Para que su estómago esté tirando pedos. 24-7. 24-7. ¿Qué pasa es que anda? Sí, porque es de puro aloe vera. Pero relaja. Me tapa los pedacitos de pola me tapa. Anda, ¿qué? Me tapa. ¿Cómo chica esto con pola de aloe vera? Dólar vale, voy hasta ahorita. ¿Un dólar? ¿A dónde se llenó la aloe vera? Ahí tu centavo, ¿eh? Ahí tu centavo, ve. Ahí tu centavo, ve. Me faltan como 85 centavos para hacer el dólar. Por cierto. Ah, pues aquí le voy a pie. No, yo creo que me caeron ya. No, mentira. Ahí hay 55. No, un centavo, ¿eh? Yo tengo una alcantía llenita de centavos. Oye, me estoy loteando yo. María, aquí tengo otro ahí a esos 50 centavos. Yo, un 50 centavos, tengo un. No, no me pongo la llenó. No te lo agarres ya. Si yo hago aquel vino, ¿por qué va? No los agarran, pues. No, yo no los agarro. No te lo agarro. Ni en el banco casi no los agarro. No. Ahí sí, ahí. 4, 5 centavos para un dólar. Dame esto más y compro un churro. Si quieres dámelos a mí. No, no te agarro. Si quieres dámelos a mí. No te lo agarro. Anda a comprar un dulce. No, a mí dámelos, lo voy a meter a alcantía, porque tengo una alcantía llenita de centavos. Sí, lo tengo bien. Pero ahí yo como hay como dos horas de que da paro, a los días de centavos. Púlgo. Yo estoy agarrando en una alcantía de búho el montón de centavitos así, en un búho, este, cafecita, ahí he metido un montón. Por eso te estoy diciendo dámelos a mí. Cuando te tengas más o más, te voy a dar una cora. Una cora te voy a dar, porque me dan 5 centavitos negos. Y a una cora, a una cora. Ahí a comprar un flux y un churro. Yo sí tenía centavos en una gaveta. Y yo le andaba a recogerlo y me lo daban. Y yo no sé qué fue lo que dije. A Miguel lo cambió aquel día, dije que voy a traer a Blanquita. Y voy a traer a Doña Blanca. A Doña Blanquita. A Doña Blanquita. ¿Cómo le va a poner? Doña Blanca, no hay a la patrocina. No, ¿cómo le va a poner? Porque ellos se tuvieron caras. Le pusiera un nombre. Le pusiera un nombre. Yo le pusiera un nombre. A Blanquita. Yo un mensaje le pusiera. ¿Cómo lo puede? Si se puede. Si se puede. Atrás. Con los que cumplen, lo que quieren. Ah, sí. Si se puede. ¿Cómo eres este? ¿Por? O como yo he visto también los carros que dice, este, regalito de Dios. Ajá. O el tipo sigue. O este. Dios, ¿no? ¿Qué dice? Dios conmigo. Conmigo. ¿Quién contra mí? Si nunca, así, este, como dice. Si nunca regresas. Ajá. ¿Cómo es? Están así, verdad? ¿Cómo es el destino? ¿Cómo es el destino? ¿Cómo es esa frase de la bimonia? Si salgo y no manejame, no te preocupes, me fui con Dios. Claro, así, así. Ay, no, pero hasta los pelos me levantan. Si salgo y no regreso. ¿Ah? Si salgo y no regreso. Si salgo y no manejame. Ay, pero hay. Otro que han visto. Es ese. Que es Obama y Pastor. Ajá. Y este, también, nombre de, 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 de personas también. Ajá. Kimberly, Yami o, eh, que este. Bueno, yo a dos bichitas, pues, Carlita y, y, ¿qué? Valeria. Y Valeria, ajá. Carlita. Sí, igual que las lanchas, todo les ponen. Gerencia de Carlita y Valeria. Ah, para ser bonita. La yaca valió gabe. No, en serio, yo, si tú me dices, yo le pusiera todo. No, yo también me dio. Ahí. Yo le pusiera, quiero ver. Ahí me dio plata que todavía la dio. Están alanado conmigo. Dios, que está conmigo. Ah, pues, por eso no se va a la Jessica para estar bonita. Ay, quizás, lo que le falta. Gracias, la mitad. Ajá. Pues, sí. Y otras cosas, tío. Ajá. Bueno, la frase, pues, motivación con esa. Son motivación. Motivacionales. Y entonces, vamos a ir ahí. Vamos a buscar hoy. No hayamos tostadas. Vamos a ir por los copeles. Deporfay. Enchiladas. Deporfay. Deporfay. Empanada. 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 La empanada. Empanada. La primera para no encontrar empanada. Empanada. Bien. Ahí está. La salga. Yo no voy a ir a la tarde a veces. Una michelada. Una pelada. Un cóctel. Un cóctel. De la pelada. De concha. Un día vinieramos a buscar conchas. De las peluras. Vaya, mira. Siempre cuando venimos aquí, siempre los dirige a este lado. Esto es para los rectos. No vayan a pensar mal. Por favor. Esto es recto y esto es para llave. Así que no vayan a pensar mal. Amor. Mira cómo la abraza amor, ¿quieres? No, eches en la tijera. Tijera. No, esto es la calle. Esto es para la niña Chum. Esto es recto, para la bocana, la puntilla y esto es para allá. ¿Cuándo es Massini? Ustedes decían un pasmador. Una tijera, ¿ves? Mira, esta es la calle ahorita donde andamos nosotros recta, va. Va, esto es. Mira que lo encontramos, ¿ves? Es uno o dos restaurantes que están aquí. Si usted ve algo raro, es porque su mente se la imagina. No voy a pensar mal, va. Y aquí es donde cruza, para la bocana, ve. Va, para que vea. Para la playa. Borejo para la bocana, no la bocana en la playa. ¿Qué lugar le gusta estar a usted? ¿En la punta? En la punta. De la bocana. No, no va a quedar aquí. Aquí no está ni la playa, ni nada. A mí me gusta estar en la esquina. Vaya en la esquina. Vaya en la esquina. Vaya en la esquina. Mira con nosotros. La esquina. Esto, Karen. Me pega la puta. Yo no quiero estar en la puta porque. No, 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 no. Lo han hecho algo, algo raro. Entonces ya los perdimos, ya. ¿Cuál es el mapa? Pues, ¿cuál es el mapa? Este es Pati, hablando de las cabales, aquí se siente la gracia, aquí. No, no, no. Ni es porque allá está la playa. Aquí, Pati. Yo siento la gracia. Aquí yo siento la gracia. No, niña, yo siento la gracia porque allá vive la gente. Allá está la gente. Allá está la playa, el mar, la bocana. Aquí se siente la gracia porque aquí está el dorado. Aquí está el restaurante, aquí. Es que acá está el dorado. Hombre, desde aquí se siente la gracia hasta aquí. Vaya, esto es ya la conversación. No, pero, Wendy, aquí en vez de sentirse gracia se siente dolor. Ya aquí, aquí cuando ya. ¿Quién habrá hecho eso? Porque aquí hay mucha. Este mapa nos sirve. Las de ahorita palmeras son. Mejor vámonos. Usted se viene de San Salvador, de Santa Ana, de Huachapá. No se pierde porque aquí tenemos, en los puestos tenemos los que los dirigen. Vaya, por ejemplo, acá está el mural, miren, ve. Acá está el mural, ese, el estero. Aquel día vos fuiste, que dice que tú buscaste ahí, solo te pelaste a ver nada de aquí y si te acabe. ¿Será que eso, ve? No, en cuenta.